Sorprendentemente en el Sahara, el mayor desierto cárido del planeta, las temperaturas nocturnas también pueden descender por debajo de cero. Sin embargo, en el día es un calor sofocante, las plantas escasean por la sequía, y en este lugar vive un animal inteligente a la hora de escapar de su depredador. El increíble don de este animal es que puede nadar bajo la arena, y ese don le ayuda a escapar de su depredador hambriento. El diseño de su cuerpo le permite nadar en la arena con mayor facilidad, lo que lo convierte en el reptil más afortunado. Y ha recibido el apodo, como el pez de arena. Es increíble como este animal nada bajo la arena, no solo en el agua se nada, sino también en arenas. Bueno, bueno, parece que en realidad me estoy emocionando demasiado, así que pueden decir ustedes que todo lo que he estado diciendo es mentira, pero lo que he estado diciendo es la pura verdad, así que en este momento les mostraré el video. La serpiente había pensado en comerse al reptil, pero la idea del reptil es de alta categoría. El lagarto se escondió feliz y la serpiente se quedó sin su almuerzo. Como les estuve diciendo, el diseño del reptil le ayuda mucho para navegar en la arena. Así que la serpiente tiene que irse a otro lado, tal vez en otro lado tenga un poco de suerte, ya que con este reptil no tuvo ninguna oportunidad de ganarle a él. Es una lástima. Y este primate es inteligente al vivir en estos lugares tan helados. Y este primate tiene un secreto que yo lo voy a revelar. Este animal tiene un lugar secreto para calentarse en el invierno. Son bastante inteligentes a la hora de estar adentro de esa poza de agua volcánica. El agua está tibia, por lo que le ayuda a soportar el frío o glaciar. Adentro del agua se relajan. Y también no es malo darse un aseo en su pelaje y toda la manada se pone al aseo. Es la única forma de soportar el frío glaciar, ya que las condiciones son aún más letales. Ahora vemos que este animal es inteligente para soportar el frío que en esta estación abunda. Pasemos ahora a un lugar donde el fuego reina con violencia. Y también es una tierra altamente inestable. Fuentes hidrotermales, volcanes y terremotos son recordatorio de las fuerzas tectónicas que operan su interior. Aquí la vida animal no parece que exista, pero como se dice, la vida resurge de las cenizas. El megápodo es un ave que desde hace tiempo vive en estos lugares. Es asombroso cómo han podido sobrevivir en estos lugares tan difíciles. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de la maldad de este pájaro. Ha puesto en la mira a otra ave de su misma especie para robarle el nido donde ponerá sus huevos. Y lo ha conseguido. Ha podido echar fuera a su compañera. Ahora el nido es de ella y podrá poner sus huevos con facilidad. No solo los humanos en ocasiones hacemos maldades, sino también hoy los animales. Esto está terrible. Y esta es otra de las especies de animales más ofortunistas, la comadreja. Gracias a su pelaje y color blanco, la comadreja está bien camuflada. La otra comadreja es de diferente color, por lo que en el invierno le es costoso buscar comida, ya que el color de su pelaje se le nota en la nieve blanca. Y ahorita está ocupada en buscar algo que comer. Se ha fijado en un ratón que no sabe que su depredador es blanco como un peluche de trapo. La comadreja tendrá que ser sigilosa. La comadreja agarra impulso y corre persiguiendo a su víctima que se confía mucho. Así que el ratón se esconde en algo inseguro y paga el precio por no esconderse bien. Gracias por ver este video. Saludos. Mi nombre es Esteven.